Mi nombre es María de Los Ángeles Rojas, soy pediatra y subdirectora médica del Centro de Rehabilitación Juaniquem Santiago. Les voy a presentar este trabajo que es sobre rehabilitación médico-quirúrgica de niños con secuelas de quemadura. Es un estudio de corte a 7 años y ahí aparecen los autores. A modo de introducción, sabemos que en Chile un 23% de los menores de 15 años que consultan por quemadura requieren rehabilitación. Acceso y oportunidad a tratamiento de rehabilitación integral, precoz y sin interrupciones es fundamental para lograr los mejores resultados. Existen pocos estudios sobre seguimiento y evolución de pacientes en rehabilitación y los factores que influyen en la duración de su tratamiento. Surge como objetivo de este estudio caracterizar a pacientes que ingresaron a rehabilitación al Centro Juaniquem Santiago el año 2011 y definir los factores que influyen en la necesidad de rehabilitación. En cuanto a la metodología, un estudio de corte retrospectivo, se investigaron variables epidemiológicas y clínicas de los menores de 15 años que ingresaron por quemadura a Juaniquem Santiago el año 2011 que provenían de la comuna de Pugahue. Se tomó el N total, que eran 436. Se caracterizó la muestra y exploró los factores asociados a la rehabilitación utilizando tablas de frecuencias, estadísticos descriptivos, estimador de Kaplan-Meyer, tablas de contingencia y pruebas y cuadrado con significancia de 5%. Esto es el Centro de Rehabilitación Juaniquem Santiago que se encuentra en la comuna de Pugahuel que es parte de la región metropolitana y la gran mayoría de los niños que sufren quemaduras en esta comuna consultan en algún momento en nuestro centro. En cuanto a los resultados, las características epidemiológicas de los pacientes, vemos que hay una incidencia de 700 pacientes por 700 por 100.000 niños menores de 15 años tienen quemaduras. Vemos que no hay diferencia en los sexos. Aquí se encuentra el total de la corte, luego los pacientes que no requieren rehabilitación y los que sí requieren rehabilitación. Un 19% requirió rehabilitación, no hay diferencia entre sexo masculino y femenino. En cuanto a la edad de quemaduras, la gran mayoría se quema antes de los 5 años y esto se acentúa aún más en los pacientes con rehabilitación que llegan a un 70%. En cuanto a la previsión de salud, vemos que la mayoría son FONAS-A que corresponde al sistema público de estatus socioeconómico bajo. La gran mayoría se quema en el hogar propio y como agente causal encontramos que líquido y objeto caliente conllevan la gran mayoría de los casos que generan quemaduras. En cuanto a las características clínicas de los pacientes, vemos también la corte total, los que no requieren rehabilitación y los que sí la requieren. Vemos que los pacientes que tienen zonas especiales, 2 a 4 es aún mayor en los con rehabilitación. Una extensión menor a 1% ocurre en la mayoría de los pacientes del total de la corte, pero este disminuye en el que requiere rehabilitación, donde encontramos hasta un 12% de pacientes que tienen más de 7% afectado. En cuanto a la profundidad en el grupo total, más o menos la mitad son quemaduras superficiales, pero en el grupo que requirió rehabilitación, más de un 65% son quemaduras profundas. En cuanto a la cantidad de días de epidermisación, tenemos un promedio de 12 días y vemos que en los pacientes que requieren rehabilitación hay un 56% que son más de 20 días de epidermisación. Un 23.8% de los que requieren rehabilitación necesitaron una hospitalización y un 34.5% de estos pacientes requirieron también injerto. Acá podemos ver la corte completa, vemos que el 80% se da de alta antes de los 20 días, luego vemos como los pacientes que ingresan a rehabilitación, tenemos un grupo que se dan de alta más o menos a los dos meses con un máximo de tres meses, luego hay un grupo de pacientes que corresponde a un 2% que se mantiene en rehabilitación durante estos siete años y hay un grupo de pacientes que deserta, es cerca de un 5% y estos desertan en general antes del año. Algunos llegan a desertar casi a los dos años de tratamiento. En cuanto a la asociación de variables clínicas y la rehabilitación, vemos como los pacientes con una extensión mayor 1%, una profundidad mayor de la quemadura, más días de epidermisación y requerimiento de hospitalización y injerto se asocian significativamente con la necesidad de rehabilitación. A modo de conclusión, vemos que las quemaduras pediátricas son importantes epidemiológicamente con incidencia de 700 por 100.000 en menores de 15 años y que provocan secuelas de quemadura en uno de cada cinco niños. La gran mayoría de los pacientes que consultan por quemaduras se dan de alta antes de los 20 días, pero los que requieren rehabilitación se mantienen en tratamiento por periodos entre dos meses y hasta siete años y medio al menos. En cuanto a la necesidad de rehabilitación, ésta se asocia positivamente con quemaduras profundas, mayor tiempo de epidemización, extensión mayor a 1% y requerimiento de hospitalización y o injerto por esta causa. A modo de discusión, nuestro estudio es el primero en Latinoamérica en hacer un seguimiento a una corte pediátrica por un número significativo de años y que analiza variables demográficas y clínicas para identificar necesidades de rehabilitación. Si bien este estudio logra identificar factores clínicos que se asocian significativamente al requerimiento de rehabilitación, se requieren nuevos estudios, idealmente prospectivos y con una población más amplia para mejorar la extrapolación de los datos. La rehabilitación de quemaduras prolongadas en tiempo involucra costos económicos y personales que podrían evitarse haciendo énfasis en la prevención de quemaduras, sobre todo en las quemaduras por objeto de líquido caliente, que a su vez ocurren en el hogar y focalizada en niños menores de cinco años y de estatus socioeconómico bajo. Acá pueden encontrar la bibliografía y aquí parte de nuestro equipo que hace posible que podamos atender. Ya llevemos en estos 42 años más de 140.000 pacientes atendidos. Muchas gracias.